¿Qué pasa, pollos? ¿Cómo va eso? Vaya partidón que se acaba de marcar el Divis. Parece ser que en el Open de Sevilla se ha disfrazado de Mijail Tal y ha empezado a sacrificar todo. Por sacrificar, ha sacrificado hasta su melena. Parece ser que ha salido de la partida, se ha levantado hablando en ruso y todo. Y vaya obra de arte que acaba de producir David Martínez en el Open de Sevilla. Bueno, yo quería comentar la partida como otro pequeño homenaje, también como agradecimiento, bueno, por todo lo que ha hecho por Chef24 en español, ¿verdad? Desde antes de que vosotros vierais la página web, Divis llevaba trabajando ya un par de años en el proyecto. Así que, bueno, una forma de agradecer y una forma también de ver un partidón, ¿no? También, así que, bueno, abrocharon los cinturones y vamos a ver qué ha pasado en esta partida entre David Martínez, el Divis y Antonio Hernández en el Open de Sevilla. Antonio Hernández es un jugador de unos 2.200 y pico de hilo. Bueno, el Divis decide abrir con E4 y Antonio Hernández responde con C5, defensa siciliana, caballo C3. Ya sabéis que, por ejemplo, David Antón recomienda caballo C3 en su serie de vídeos contra la siciliana en Chef24. A6 y caballo G2. Este caballo G2 es una jugada muy interesante, ya que, bueno, es más flexible. Es decir, te da la posibilidad de abrir con D4 y transponer a las variantes en las que hemos jugado con caballo F3 o también te da la posibilidad de jugar tipo siciliana cerrada con G3 y alfil G2 y D3 más tranquilos buscando quizá ataques en el flanco de rey con F4, H3, E4, perdón, alfil E3, dama E2, etcétera, etcétera. Bueno, las negras juegan D6 y G3 y, bueno, David me contaba que con este orden pretendía entrar en una Neidorf con G3 pero evitando las líneas en las que el negro juega E5 muy rápidamente cuando el caballo está en D4. Las negras juegan caballo F6, alfil G2, E6 para desarrollar piezas por alfil E7 y enroque corto. Las negras juegan alfil E7 y D4 y, bueno, hemos traspuesto a una Neidorf, ¿verdad?, la línea con G3. Las negras se enrocan en corto y el Divis decide desarrollar con B3 el alfil de C1. Otra posibilidad, ¿verdad?, sería la jugada H3 para desarrollar el alfil vía E3 y que jamás no moleste a un caballo con G4 tras un dama E2, por ejemplo. Pero bueno, David Martínez decide doble fianchetarse con B3 para jugar alfil B2. Y ahora alfil D7, una jugada muy interesante para desarrollar el caballo por C6 y que no nos reviente la estructura de peones. Por ejemplo, si las negras juegan dama C7, otra jugada muy típica, atacando al caballo de C3, tras alfil B2, caballo C6, las blancas podrían capturar ahora en C6 y, por supuesto, es imposible recapturar de dama porque viene el bombazo con E5 con ataque doble a la dama y al caballo. Y si las negras recapturan de peón DB, bueno, pues las blancas podrían jugar caballo A4 para jugar una estructura tipo Maroxi y las negras carecen de desarrollo. Bueno, tienen más o menos las piezas desarrolladas pero carecen de espacio, perdón, que es lo que quería decir. Y los dos alfiles blancos son muy, muy buenos, ¿verdad? Además, una jugada aquí como C5. Cuidado que siempre tenéis estos truquitos con E5. Es por eso que tras B3, las negras juegan alfil D7, la jugada más precisa, cuya idea es desarrollar en C6, como decimos, y recapturar de alfil. Las blancas juegan alfil B2, caballo C6 y el Divis juega caballo CE2. Bueno, con idea de recapturar en D4 de caballo. De nuevo, el negro juega de una manera muy precisa con la jugada E5. Ahora, tras caballo por C6, que emplea David Martínez, las negras recapturan de alfil y están atacando E4. Caballo F5 era una posibilidad, pero en estas posiciones también hay que tener mucho cuidado porque el peón de F5 es débil y, por ejemplo, tras un D7 o D8, el peón de F5, la verdad, que sufre bastante y parece ser que lo vamos a perder. Entonces, tras E5, David decide recapturar en C6 y tras alfil por C6, el peón D4 está atacado. Las blancas están forzadas a jugar caballo C3 y parece que las negras han conseguido alcanzar una buena posición y ahora buscan el contrajuego también con la jugada B5. Ya sabéis, el contrajuego del negro normalmente está basado en la columna C. Aquí, quizá, una jugada interesante era jugar a A3 para simplemente evitar B4, pero David decide jugar caballo D5, rápidamente ocupando la casilla débil y la negra responde de una manera muy precisa con caballo por D5. Ya sabéis que si tomáis de alfil, bueno, pues las blancas tienen pareja de alfiles y aunque la posición es sostenible, ¿verdad?, prefiero un poquito más a las blancas. Sin embargo, tras caballo por D5 es por D5, alfil D7, las negras tienen una posición muy sólida. Es verdad que este alfil aquí está apuntando contra el rey negro y las blancas pueden tratar de abrir la posición con un F4, pero las negras tienen suficientes recursos. Fijaros que a la máquina le gusta incluso un pelín más el negro. Aquí el Divi, sabedor de quien resuelve los problemas, sabiendo de que él ni su melena lo resuelven, pues juega a F4 lanzando al Facun ahí rápidamente a morder a la yugular de su oponente, ¿verdad? Y bueno, él comenta que cuando entraba en esta posición pensaba que tenía ventaja, pero en realidad las negras parece que tienen recursos suficientes, ¿verdad? Ahora, Antonio Ramón, que juega una partida muy precisa, salvo en un instante que lo vamos a ver posteriormente, decide jugar F6, también lanzando a su Facundete, su Facundo un poquito más tímido y sale una casilla menos, pero bueno, súper lógico, cimentando, luchando contra este alfil de B2. Por ejemplo, si las blancas juegan, la negra juega N por F4, Torre por F4, alfil G5, el Divis comentaba que él pensaba jugar D4 y tras alfil por F6 sacrificar la calidad, pero parece ser que la posición está más o menos igualada. Es verdad que el blanco tiene mucha compensación, pero no es suficiente para ventaja, ¿no? Por ejemplo, tras Torre F8, las negras se están activando, hay que jugar alfil F1, y bueno, es verdad que las blancas pueden jugar siempre un C4, buscar un peón pasado, pero la posición está más o menos igualada. Por eso, tras F4, la negra juega F6 y Dd3 por parte del Divis para traer las torres a la acción, Db6 jaque, Reh1 y ahora la negra juega un Torre a E8. Si la negra juega en G6, con idea de quizás jugar algún alfil F5, era interesante, por ejemplo, lanzar al Facum todavía un poquito más, y este sacrificio de calidad, tras alfil por F5, bombazo en F5, y bueno, es verdad que tras G por F5, Dd4 por F5, las blancas tienen mucha compensación, pero quizás es solo eso, ¿no? Quizás tampoco hay ventaja, las negras tienen buenos recursos defensivos, ¿no? Pero es verdad que somos dueños de las casillas blancas, ¿no? Fil H3, alfil E4, traigo la Torre a F1, ¿verdad? Y bueno, la posición era interesante. Tras Rey H1, sin embargo, juegan las negras Torre a E8, y el Divis juega Torre a D1, con idea de reciclar el alfil por E3, viendo que ahora fijaros que realmente la acción sobre esta diagonal está bien controlada por los peones negros en F6, E5 y D6, que, bueno, conforman un fortísimo centro de peones. Quizás el alfil en E3 está mejor colocado, ya que las blancas podrían tratar de lanzar su mayoría de peones en el flanco de dama, ¿verdad? Y ahora el negro juega alfil D8, quizás la jugada natural, y bueno, para reciclar ese alfil quizás por la diagonal A7, G1 en cualquier momento, y ahora la partida se empieza a volver bastante loca. Vamos a ver, el Divis cambia en E5, una jugada que parece natural, y el negro recaptura de peón de F. Ambos Facundos han desaparecido del tablero, y ahora viene alfil E4 con idea de entrar en H7. Y a partir de aquí es donde la partida se va a volver increíblemente bella. Vamos a ver, aquí es donde el rival de Divis comete el único error de la partida, que es la jugada G6, que ahora la vamos a tratar de analizar y vais a ver la secuencia espectacular de Divis tal que sucedió en la partida. Vamos a ver, aquí existían varias jugadas interesantes. Por ejemplo, tras alfil E4, pues por ejemplo las negras podían haber jugado H6 en esa posición, y tras alfil H7, Rey H8, alfil G6. La clave es que ahora la torre no tiene movilidad en la octava fila, y por ejemplo, si alfil H3, que es una jugada que dice Divis que le empezaba a preocupar durante la partida, pues simplemente puedes comer en E8, alfil por F1, torre por F1, torre por E8, dama G6, torre G8 única, y alfil C1 amenazando bombazo en H6, y tras dama C7, simplemente alfil E3, las negras prácticamente no se pueden mover. El alfil no puede ir a F6 por alfil por H6, tampoco puede ir a G7 por la misma razón, y fijaros que la torre negra tampoco se puede mover, las negras están muy atadas, podríamos pensar en mejorar poco a poco nuestras piezas y asfixiar a nuestro rival. Y bueno, pues tras H6, perdón, también había otras posibilidades en esta posición, ¿verdad? Alfil por... estamos en esta posición, perdón, tras alfil E4, G6, que son las dos jugadas razonables. También alfil H3 era posible, ¿verdad? Una jugada muy difícil de calcular en esta posición, pero bueno, tras alfil por H7, rey H8, alfil F5, jugada muy interesante, sacrificando la calidad. La idea es que si alfil por F1 jugamos, ¡Bum! Jugamos por F1 con idea de meter mate, y las negras están forzadas a G6, dama H3 jaque, rey G7, y otro bombazo en G6, abriendo la panza del rey negro. Es verdad que tras alfil por... rey por G6, alfil C1, las negras tienen tablas con alfil G5, come, come, y continúo en esta posición. Pero bueno, esto es una línea un poco loca. La jugada de las negras es muy normal. La negra juega en G6, y aquí ahora es que jugamos, ¿no? Fijaros que de repente la máquina salta, pero hay que jugar de una manera muy, muy precisa para ver, y una secuencia muy, muy espectacular, para ver cómo las blancas consiguen ventaja. Vamos a ver, aquí está claro que las blancas pueden conseguir tablas con alfil por G6, peón por G6, dama por G6, y luego tras rey H8 tenemos continuos siempre que queremos en H6 y G6. Pero fijaros que, tras ese sacrificio en G6, hay una jugada brutal en esa posición que David Martínez encuentra. Una jugada que a mí no se me ocurre ni harto vino, ¿verdad? Ni... ni harto de petaceta. Se me ocurre que vais a ver ahora. Porque parece ser que si no juego alfil por G6, las negras están muy bien consolidadas, ¿no? Realmente, pues incluso puedo cambiar en F1, traer la otra torre en F8, cambiar todo, y cómo voy a tener ventaja con las piezas blancas. Incluso, quizá parece ser que las negras podrían estar un poco mejor debido a la ocupación de esta diagonal y debido al peón pasado protegido que tienen las negras en este momento. Entonces era el momento de jugar dinámico, y es el momento en el que el Divi revienta el tablero con la jugada alfil por G6, H por G6, dama por G6, rey H8, y en este momento David Martínez realiza una jugada espectacular sobre el tablero. Y es el bombazo. ¡Bum! ¡Rata, ta, ta, ta! Torre F4. Una jugada maravillosa. Que uno podría pensar, ¿cuál es la idea de torre F4? ¿Vale? Podríamos pensar que es llegar a H4, pero es que este alfil está controlando H4. Podríamos pensar que es ir a G4, pero es que este alfil controla G4. ¿Cuál es la idea de torre F4? Bueno, pues vais a ver que la idea es muy simple pero muy bonita. La idea de las blancas es simplemente doblarse en la columna F y quiero decir, las negras pueden comer en F4, que es lo que vamos a ver ahora, y se va a abrir la columna G, pero si las negras no quieren comer en F4, las blancas se van a doblar en la columna F y las negras no van a tener defensa. Es increíblemente bella esta jugada. Por ejemplo, si las negras juegan aquí, D4 no hacen nada, torre a F1 y las negras no pueden hacer nada. Si juegas alfil E7, vendría torre F7 para dar mate en H7. Si las negras juegan, fijaros que hemos dicho que el plan de la blanca es simplemente jugar torre a F1. Si las negras juegan jugada profiláctica como dama B7 para atacar el peón de D5, simplemente ahora D6 se está cayendo. Y tras torre por F8, torre por F8, dama por D6, la posición negra se desmorona. Está cayendo E5, existen 10.000 amenazas de mate y la torre de F8 está atacada. Y la otra posibilidad de las negras es dama C5, para defender D6 y atacar D5. Y aquí hay una jugada de desviación buenísima, que es la jugada B4, que fuerza a la dama a retirarse hacia atrás de nuevo y estamos en la misma línea de antes con un tiempo de más. Es por eso que las negras juegan torre por F4, G por F4 y Divis pensaba que aquí las negras debían abandonar pronto, pero Antonio Hernández encuentra un recurso brillante en esta posición. Porque fijaros que la amenaza de las blancas es muy sencilla. Estoy jugando dama H6 seguido de torre G1 y parece ser que el negro no lo puede evitar, ¿verdad? Pero el negro encuentra un recurso brillante. Torre E6 para evitar el hack en H6. Por lo menos si das el hack en H5, el rey puede salir, ¿verdad? Por G7. La clave es que las blancas no pueden capturar esa torre por alfil C6 y fijaros que ahora este rey tiene unos problemas tremendos, ¿no? Tiene un dolor de huevo ahí brutal, ¿no? Se le ha subido un huevo a ese rey. Entonces, no puedes capturar en E6 y tras dama H5 hack rey G7, ahora fijaros que el Divis realiza la secuencia más correcta todavía. F por E5. Si torre G1, fijaros que las negras tenían un recurso muy interesante para poder librarse. Dama por G1, rey por G1, torre G6 hack, rey F1 y alfil G4 y la dama blanca está atrapada. Es verdad que todavía podría jugar alfil por E5, peón por y dama por, pero esta posición está lejos de ser clara, ¿verdad? Con la torre y los dos alfiles es verdad que tienen dama y cuatro peones por torre y dos alfiles, pero es una posición muy complicada todavía de ganar. Sin embargo, tras rey G7, el Divis intercala primero F por E5 y tras F por E5 la dama ahora jamás va a estar atrapada. Torre G1 hack y ahora por ejemplo si intentáis la misma línea de antes, por supuesto el peón de E5 ahora va a estar débil y tras, por ejemplo, rey F2 ahora no existe alfil G4 por dama por E5 simplemente, ¿verdad? Por eso, tras torre G1 las negras jugaron rey F8 y aquí Taís Martínez apurado de tiempo utiliza el principio que ya promulgaba Confucio hace ya muchos años y el principio de la depilación láser a domicilio y bueno, vio que llegaba a un final ganado forzado y fue a por esa línea. Si las blancas juegan dama H7 realmente las negras tienen que abandonar en el acto porque el mate en G8 es inevitable pero bueno, Divis juega dama H8 hack rey E7 alfil por E5 que ese rey no escape, ¿verdad? Ahora le quitamos la casilla de escape por d6 y amenazamos torre G7 mate entonces las negras juegan alfil E8 para cubrirse en F7 torre G7 hack alfil F7 torre por F7 sacrificando absolutamente todo rey por F7 dama G7 rey E8 única dama G8 rey E7 y captura en E6 fijaros que bonita simplificación para ganar la partida un final con alfile de el mismo color y con dos peones además un peón en H pasado para correr libremente cual guepardo pues le da la victoria a la Divis sin ningún problema convierte el final vamos a ver que lo convierte de una manera bastante sencilla aquí juega C4 y empieza a correr con los dos peones el de H y el de C hacen que bueno pues simplemente el negro tenga que abandonar así que una partida en la que Antonio Hernández ha jugado de una manera muy precisa hasta el momento en el que cometen el error clave que es la jugada G6 donde Divis realiza una secuencia espectacular alfil por G6 H por G6 y dama por G6 rey E8 torre F4 con la idea de torre a F1 realmente una secuencia espectacular ¿verdad? y así que bueno espero que os haya gustado la verdad que para mí bueno cuando vi que ayer Divis estaba jugando una partida de este nivel me puse muy contento así que nada ya sabéis que estamos en mitad del torneo Tata Steel os espero dentro de un ratito para bueno para ver lo que hacen estos jugones de Magnus Carlsen y compañía un saludo ir por la sombra y hasta luego muchas vitaminas C siempre vitamina D también todo tipo de vitaminas ya sabéis pero fruta fruta también no toméis pastillas ni esas mierdas que eso eso va muy mal ni complejos vitamínicos no hace falta frutilla hombre un melón ahí bueno una manzana una pera yo que sé un platanete una sandía yo que sé cualquier tipo de fruta viene bien hasta luego